Es una situación muy particular, es a nivel nacional la situación que estamos viviendo y por supuesto vamos a aportar para conseguir los resultados deseados, para tratar de que toda la población lo pueda sobrellevar de la mejor manera posible. Vamos a hablar de un hecho ahora que aconteció dentro de la jurisdicción aquí en la vecina localidad de La Cautiva, ¿puede ser? Sí, sí, tal cual, así como lo dice usted, ya en horas del día, las primeras horas del día sábado 25 a las 04, 40 horas más puntualmente, en el destacamento policial de La Cautiva se recibe la denuncia telefónica de un vecino que manifestaba que escuchaba ruidos en un domicilio cercano a su casa, en una vivienda próxima. Personal policial se llega hasta el lugar con la premura del caso y logra constatar que había un sujeto que le adquiere la presencia del móvil policial intenta darse a la fuga, llevando una mochila consigo, por lo que el personal abocado a la comisión después de una persecución logra identificar al sospechoso, secuestrarle unos elementos que había sustraído y ponerlo a disposición de la justicia en carácter de aprehendido. ¿Dentro del movimiento es el único del fin de semana? Sí, es el único del fin de semana, después, sábado y domingo, se siguió trabajando con los controles para garantizar que se cumpla el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional. O sea que toda la tarea de prevención, que no es poca, ¿no? Claro, claro, por supuesto, así como lo dice usted. Como lo dice usted, que sin la colaboración de la sociedad en su conjunto sería muy difícil de lograr. Bueno, su comisario también en esta tarea de control, aparte de los casos que se pueden llegar a presentar, aparte del control, como decíamos recién, de la prevención, y parte de esa prevención llega el tema de los llamados telefónicos y de lo que hemos charlado infinitamente con diferentes comisarios y que llega desde el gobierno de Córdoba, pero sigue habiendo estos fraudes telefónicos, cuentos del tío. Días atrás en Maquena hubo varios casos. Sí, la verdad que son unos delincuentes que se caracterizan por tener una red muy particular a través de llamados telefónicos en los que inducen, engañan y logran que las personas hagan lo que ellos les indican. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que si es un llamado que al vecino le causa sospecha, tranquilidad, un llave extraño, que no aporte ningún dato, que corte inmediatamente y dé aviso a la comisaria, así que yo, si estoy personalmente, voy a ir a entrevistar a ese vecino o va a ir comisionado una dotación para hablar con el vecino y tratar de orientarlo. Lo que recomendamos puntualmente, pasando el limpio, es que esos llamados que recibimos, que nos solicitan datos, que nos empiezan a hacer varias preguntas, que los cortemos inmediatamente, que no aportemos información y que avisemos a la comisaria. Por lo tanto, como siempre decimos, bueno, nosotros por la característica de trabajo, la gente de los medios, con la policía, con la municipalidad, estamos siempre en contacto, pero también que la gente se anime a consultar y a llamar y a verificar por medio de la policía, que esté más en contacto. Le vamos a responder al vecino que nos necesite, vamos a estar para cuando el vecino nos requiera. Acá, lo más importante, lo más importante, como le dije recién, es no brindar ningún tipo de datos, no facilitar información sensible, eso es lo más importante. Por supuesto, después, avisando acá a la comisaría para que, como le dije recién, personal de turno se llegue y acompañe y entreviste a la persona que recibió el llamado. Bueno, su comisario Silveira, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto para lo que ustedes necesiten o que realmente podamos ayudar desde los medios. Bueno, espero tener pronto la oportunidad de conocerlo personalmente y muchísimas gracias por el espacio que me facilitó en su radio.